Para despedir al ballet folclórico Igram, por favor, pero cuánta energía, me muero. No quedó ni un bicho vivo en el escenario, viste cómo estaban los chicos con los pies que saltaban. Fuerte ese aplauso y ahora sí tengo que recibirla. Mirá qué diosa que se me ha venido, Marianita Mongout, ¿cómo se dice su apellido, señorita? Y el señor Juan con esos ojos turquesa, por favor, adelante, vengan para acá. ¿Por qué nos hace sonrojar así? Antes de entrar, entramos colorados al escenario. Un aplauso para Marianita, qué bien. Llegó Mariana, llegó Mariana también. La pampita cordobesa es usted. Sí, es una diosa. Ya le doy el micrófono, yo me despido hasta el día domingo que estaré aquí en la noche de Cuarteto. Alta, alta, fiesta, pura fiesta. Le dejo el micrófono, señorita. Hasta el domingo, nos vemos. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso para Coqui. Se va, para Mendoza te me vas. A Mendoza, mi amor. Éxito, seguí brillando con tu luz cordobesa, como siempre, que nos representa en todos lados. Es la cordobesa más nacional que tenemos. La tenemos de nuevo el domingo.